El superchimento que contó Nazarena Vélez sobre Flor de Véchica y Fede Valle, para mi había cama en él. La polémica con los chats de Federico Valle sigue siendo noticia en los diferentes programas de espectáculos. Entre las presuntas conversaciones se encontraban personalidades como Florencia de la Véchica y Lourdes Sánchez quienes están en pareja. En el caso de la bailarina, incluso está por casarse con Chato Prada. Las versiones de que el hijo de Carmen Barbieri estuvo con la conductora y con Lourdes. Explotó cuando salieron a la luz supuestos chats donde se podía observar un presunto ida y vuelta que tenían durante la conversación. Sin embargo, en las últimas horas Janina Latorre afirmó que para ella los chats de Florencia y Lourdes son falsos por el tipo de idioma que tiene configurado el teléfono. ¿Leer más? La extensa lista de chats de Fede Valle con sus amantes. Comillas acá esta. El chat de Fede Valle de Instagram está configurado en inglés. Los chats truchos de Flor y de Lourdes en español. Ni para truchar sirven, aseguró la panelista en su cuenta personal de Twitter. Florencia de la Véchica y Lourdes se expresaron ante esto y la conductora comentó. Me enteré de unos chats que son falsos entre Fede y yo, mientras que Lourdes dijo que hacen un circo de todo esto. Yo no tengo nada que ver. En el piso de LAM comentaron nuevamente la situación y Nazarena Vélez, quien es la mamá de Barbie, ex pareja de Federico Valle, opinó sobre el tema y comentó, el discurso de Flor de la Véchica fue raro. Siempre tuvieron una relación rara. Para mí, había cama en el medio. ¿Leer más? El contundente descargo de Flor de la Véchica sobre los falsos chats con Fede Valle, se burlaron, me hirieron. Mientras que Ángel de Brito tras ver el clip donde la conductora de intrusos afirmó que no iba a realizar ningún tipo de declaraciones dijo, es flojita como conductora. Porque si te dedicas a hacer espectáculos, por lo menos tenés que parar a hacer una nota y explicar las cosas cuando te toca ser protagonista. Comentó sin filtro el conductor de LAM. Lo que se lee ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!